El policía y nunca llegan al pueblo uniformado. Que uno pasa de pie cuidando a la población. Ahora le pedimos al pueblo que apoye este movimiento y que sepa que tener una mejor policía es beneficio para la Guatemala entera. Los medios de comunicación que han estado pidiendo de esta marca y también les pedimos que las publiquen en las redes sociales así como lo transmitan a los medios de comunicación nacional y que sepan que somos pocos, pero tenemos valor y no vamos a rendirnos hasta que salga el último corrupto de la institución. ¡Arriba la policía nacional civil!